Quiero presentarles a mi hija mayor, Pia Echegoyen, que va a cantar conmigo la siguiente canción, un honor para mí, maravilloso. Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida capaz, como eres de ser día, 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 sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena. Ya, día, día, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. ¡Vamos, Pia! ¡Ah, sí! Me quedaré solo. Sabes, bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer. Bien, bien o mal, se acerca el final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerra son mi día, 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 sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena. ¡Ah, tía! ¡Ah, tía! Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo, me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Sin un día, sin tu alegría, seré un pringao, me quedaré solo Sin un día, sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo